En la sombra del pasado ¿Me sigues queriendo? ¿Por qué? ¿Me voy a quedar ciega? ¿Te puedes quedar? ¡Ábreme, maldita borracha! ¡Dame la cara por lo que le hiciste a Silvia! A transferirles a ti y a Emanuel la propiedad completa del santuario A partir de ahora, ustedes son los únicos y legítimos dueños del santuario Este martes